Jali Jalomis Skincare Lovers, espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro video. Me presento por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. En el video de hoy les comparto mi rutina de skin care de la noche o mi rutina de skin care nocturna para esta temporada de otoño. Recuerden que mi piel es grasa o propensa al acné. Esta rutina está dividida o estructurada en tres rutinas. Rutina de la noche A, rutina de la noche B y rutina de la noche C. Hoy les voy a compartir la rutina A y B. La rutina de la noche A está enfocada en la exfoliación de la piel y utilizo el activo ácido salicílico al 2%, un producto de la marca Geek & Gorgeous. Esta rutina tiene acción exfoliante, limpiar los poros en profundidad, unificar el tono de la piel, mejorar la textura irregular, afinar la apariencia de los poros dilatados, controlar esa producción de sebo y por supuesto ayudar con las imperfecciones como los comedones abiertos, comedones cerrados, etc. Así que esta rutina es apta para pieles propensas al acné, pieles acnéicas, pieles con imperfecciones y la llevo a cabo tres veces en semana, lunes, miércoles y viernes. Y la rutina de la noche B consiste en la aplicación de una mascarilla de tratamiento nocturna o una sleep mask, es decir que se aplica, no se retira, se deja actuar toda la noche. Específicamente es un producto de la marca Transparent Lab que contiene niacinamida, vitaminas, ácido hialurónico y 0,2% de retinol. Lo que hace esta mascarilla es que mientras estamos durmiendo va a potenciar esos antioxidantes en nuestra piel, a potenciar la hidratación y a trabajar en los signos de la edad. Así que considero que es una rutina súper completa y la llevo a cabo una vez por semana, específicamente los domingos. En líneas generales, pues esta rutina la puede llevar a cabo una piel joven como método de prevención o una piel madura que quiera atacar los signos presentes de la edad. Como dije, es una rutina súper completa. Ahora sí, vamos con el paso a paso de la rutina de la noche A y la rutina de la noche B. Pero antes de iniciar, una pequeña aclaratoria. Si notan que mis pómulos, mis cachetes, mis mejillas, como ustedes lo digan, están un poquito sonrojadas, no se preocupen, ya que para efectos de este video hice las dos rutinas el mismo día. Porque no he tenido tiempo para grabarlas por separada, entonces tanta manipulación de mi piel, por eso se ve así un poquito roja. Pero todo está en orden, mi piel está en excelentes condiciones, hidratada, con mucho confort, así que no se preocupen por eso. El primer paso en la rutina de skin care de la noche es la doble limpieza y consiste en utilizar dos productos. Primero, un producto de base oleosa con la finalidad de derretir los residuos de skin care que aplicaste en el día, maquillaje, si aplicaste maquillaje, impurezas, grasita, sudor, etc. Y en mi rutina estoy utilizando el Calendula Complete Cleansing Oil de la marca Unique, que es un producto apto para todo tipo de piel. Luego de retirar este producto con el rostro húmedo, vas a aplicarte el segundo producto de limpieza que es de base acuosa, es decir, tu limpiador de siempre, tu limpiador de costumbre. Yo estoy utilizando el Jelly Joker de la marca Geek & Gorgeous, que es un producto apto para todo tipo de piel. Por supuesto, utiliza los productos para esta doble limpieza que se adapten perfectamente a tu tipo de piel y a sus necesidades. El segundo paso es la aplicación de un contorno de ojos, que como siempre les digo, es opcional, no es obligatorio. Puedes omitir este paso. Aplicar o no un contorno de ojos en tu rutina va a depender prácticamente de las necesidades específicas de tu piel. Yo voy a utilizar el Caffeine Solution al 5% más EGCG de la marca The Ordinary porque me ayuda a reducir la inflamación o la hinchazón de la zona del contorno de los ojos. Ese es mi objetivo principal. Puedes aplicarte el producto de tu preferencia que se adapte perfectamente a las necesidades específicas de tu piel. Para aplicar este producto con una gota en cada contorno de ojos es más que suficiente. El tercer paso es la aplicación del primer serum de tratamiento de esta rutina y es el serum exfoliante. Es decir, me voy a aplicar el ácido salicílico al 2% y de 3 a 4 gotas es más que suficiente para todo el rostro y aplicándolo a toquecitos. El segundo serum de tratamiento que voy a aplicarme en esta rutina es la niacinamida al 10% también de la marca Geek & Gorgeous. Y aquí te tengo una recomendación. Si tu piel no tolera esta concentración de niacinamida o sencillamente no tolera este activo y quieres aplicarte un activo despigmentante, seborregulador y que vaya perfectamente para una piel sensible, puedes aplicarte de forma segura la ácido glicina al 6% también de la marca Geek & Gorgeous. Y no te preocupes que este activo no tiene incompatibilidad con el ácido salicílico. Mi recomendación es que para aplicar cualquiera de estos dos activos después del ácido salicílico esperes unos 10-15 minutos para no tener incompatibilidad con los pH. Recuerda que el ácido salicílico tiene un pH ácido y estos dos activos tienen un pH básico. Así que espera estos minutos, luego aplica tu serum de tratamiento, cualquiera de estos dos, para evitar cualquier problemática o inconveniente en tu piel por la diferencia de pH. En esta rutina voy a omitir la aplicación de una hidratante, ya que mi piel es grasa, está en buenas condiciones, está hidratada y perfectamente la puedo omitir. Por supuesto, si quieres aplicarte una hidratante, lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente. Utiliza el producto que tengas en casa, de la marca de tu preferencia, utiliza el producto que se adapte perfectamente a tu tipo de piel y a sus necesidades. Y así culmina mi rutina de skin care de la noche A. Para la rutina de la noche B, los pasos son los siguientes. Paso número 1, la doble limpieza. Es decir, primero aplicar un producto de base oleosa y luego un producto de base acuosa y sigo aplicando los mismos productos. Una vez que tienes el rostro bien limpio, el paso número 2 es la aplicación de un tónico hidratante, que como siempre les digo, es opcional, no es obligatorio. Puedes omitir este paso. Y en esta rutina me aplico el tónico hidratante de la marca Geek & Gorgeous, que tiene 5% de pantenol y factores naturales de hidratación. Paso número 3, la aplicación del contorno de ojos, que también es opcional, no es obligatorio. Puedes omitir este paso, que no hay ningún inconveniente. Aplicar o no el contorno de ojos en tu rutina, pues básicamente va a depender de las necesidades de tu piel. Yo estoy utilizando el Caffeine Solution al 5% más ESG de la marca The Ordinary. Utiliza el producto que tengas en casa, el que se adapte perfectamente a las necesidades de tu piel. Y el último paso de esta rutina, que como pueden ver es súper sencilla, es la aplicación de la mascarilla. Una mascarilla que se va a dejar actuar toda la noche. No se lava, no se enjuaga, no se retira. Esta mascarilla va a potenciar esa hidratación, esa acción antioxidante y anti-aging en la piel. Y además es súper gentil y se tolera muy bien. Para su aplicación, pues la cantidad es del tamaño de una almendra aproximadamente, sin exagerar por supuesto. Y la aplicas a toquecitos en todo el rostro, cuello, escote, dorso de las manos. Si también la quieres aplicar, no hay ningún inconveniente. Repito, aplicas este producto y lo vas a dejar actuar toda la noche. Y así culmina la rutina de la noche B. Bueno mis skincare lovers, hemos llegado al final de este video y espero de corazón que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta, pues los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.